Buenas chavales, bienvenidos a mi canal Gómez Náuer y vamos con el primer reto del canal vamos a hacer un repalaizo por parejas y pues a ver como queda la cosa bueno vamos a empezar Javi y yo se la voy a empezar a pasar centrando y el va a rematar, tenemos 3 intentos cada uno y pues luego quien perderá las parejas le haremos algo aquí tenéis su Instagram y nada, ya veremos al resto 4 matos eh cabron tirate hostia 4 matos cabron tenéis que tirar la floja cabron dale adiós se la ha comido la la es la el es la jajaja ahora se lo ha comido enterita jajaja 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 vale pues ahora es nuestro turno solo están a Adrián y Miguel te te digo si estas por aqui Si, es que lo pone el tabruno Y nada, vamos a empezar con el retito A ver que se nos da este reto, chavales Ay, hijo de puta Menudo salchicha Dímelo Dímelo, papá Querían haberle dado la cabeza Y la pena Vamos a poner un chiquito de comida Si, me lo dio ese tipo Térate, en plancha, putarra Esa era mi turno Vamos, vamos ganando Es que hasta nos repara una mierda No ha metido nadie Hay que coger más ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Uuuh! 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 ¡Joder! ¡Dale, grazos! ¡Dale, Ramiro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! Ha pasado de largo, eh ¡Esto me lo ha quedado! Espera, espera Esperate Me estoy de plancho cabeza ¡Joder! Diego, vete a por la bola Diego ¿Dónde vas, hijo de puta? Puto diablo ¿Cómo la haría Diego? Si tenemos... La escuela Una pareja de pico manco ¡Pome una coqueta, una coqueta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Fuá! 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 No, 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 no es falta, ¿no, cabrón? ¡Dámela bien que no se descuena mosqueta! ¡Adelín! Adelín por el medio que parada tu paro el portero no no, lleváis tres ha metido uno no, de momento vais perdiendo una polla como una polla de momento si de momento va espalmando bueno pues nosotros hemos empatado y ahora vamos a hacer la ronda de desempate a ver si le ganamos a ver si vamos portero me he metido los goles pero aquí lo que vamos a dar las reproducciones son que nosotros que nos hemos pegado las hostias vamos esto se trata de meterse hostias no de meter goles yo no sabía ni que tenía que meter goles yo iba por la hostia segura que me da la muñeca y el culo si tengo el dedo tío como si fuera esta grabando si 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 miralo si 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 de cabeza coñes una y ya esta asi hay que ir todo el dia toma ahi las tienes me las tienes me las tienes me las tienes me las tienes dame lo dame lo jaja jaja claqueta acción toma por culo jajaja 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 eso repitelo y lo pones a tope de sonido pongo una base jajaja 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 llegan dos diga tu que viene la policia buenos dias señor agente jajaja la documentacion entra la ultima es que tienes que salir antes a ver al core al core al core al core tarde coña señora jajaja 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 otra a mi otra a mi yo defensa jaja jajaja 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 jajajaja va la otra jajaja 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 como se nota en las clases de piano jajaja 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 Mira como la pichó Mira la, mira la No Me ha hecho todo el daño en el poto Está para bolear Como quiera Me voy a bolear Me voy a bolear Hasta aquí el vídeo de hoy chavales Espero que os haya gustado Si queréis que haya más vídeos Dadle like Y suscribiros a tope